Ok campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android Saben, estaba viendo este auto y me encantaba algo de que ustedes recuerden que yo la miré a mis autos que no son de desafío Los tengo en color negro, ese auto viene en color negro, a ver, capítulo 3 campeones, persecución, vamos a ver que hay por aquí por la tienda Bueno, no muchas cosas, pero sí algo ahí, vamos a ver de qué se trata este capítulo 3.18 EPR campeones y tiene más de 5 carreras, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A ver que me van a dar aquí, un kit del turbo Kit del nitro, muy bien, gracias Kit de la rueda, excelente Bueno y como siempre no hay, ok, del cambio, ah miren que bueno, hay más de 3 nitros que regularmente no hay Ok, vamos a utilizar los 5 primeros tickets y obviamente hacemos una pequeña pausa y volvemos para recoger los siguientes tickets Oigan, por cierto, en el momento en el que estoy grabando esto me hacen falta solo dos tareas Para completar lo que es todas las recompensas de la temporada online Y principalmente, recolectar mis 15 planos del McLaren P1 Que los quiero, los necesito Obviamente, no los necesito por decir que voy a llevar el auto al máximo, pero Si me van a ayudar bastante en lo que es la compra de los planos que he estado haciendo, aparte poco a poco Estoy haciendo un pequeño video, cada vez que compro planos del P1 Para que ustedes vean que si yo puedo hacerlo así, porque ustedes no pueden Claro que sí pueden Yo sé que ustedes tienen muy buena fuerza y voluntad campeones y ustedes van a poder hacer eso y mucho más Yo la verdad es que el día que tenga el P1 al máximo Yo voy a estar entre los primeros Yo no sé qué va a suceder, pero yo voy a estar entre los primeros campeones Ok, muy buena pieza Lastimosamente, como este desafío yo les comentaba anteriormente, no es tan actual Moderno, comparado a todos los desafíos que hemos jugado anteriormente Oigan, tenía que subir a la fase al auto Ya me metí en la carrera, así que vamos a esperar salir y volvemos con esto No hay una historia completa sobre el mismo, pero no importa Si a todos me los van a colocar así En sentido a que me los van a ir desbloqueando parte por parte No importa que no estén en la lista de los autos repetibles Yo no me voy a enojar Porque en realidad me encantaría volver a jugar desafíos Como el del Ken Block, el For Fiesta Me encantaría jugar el desafío del Snoop Dogg No recuerdo qué modelo auto es Y autos así que en realidad Obviamente yo no jugaba el videojuego, valga la redundancia Para aquel entonces Ok, vamos a subir de fase a este señor Need for Speed Ay, por ahí estaban escribiendo Junior Toretto No, no soy tan pro Sí me gusta manejar bastante Tengo licencia, no tengo auto propio todavía Pero espero en algún momento Créanme que si lo logro hacer por medio de mi esfuerzo Se los voy a compartir Ok, incremento de fase Esto va a subir a fase 3 No sé si esto lo entregarán en fase 4 o 5 Pero no importa Lo importante es bloquearlo Eso es lo importante Wow, subió a 3.14 O sea que el PR A ver el PR del día Miran qué 3.18 Estamos a sólo 4 puntos En serio, sí Wow, súper fácil Y tengo un montón de piezas en la tienda Espero poder utilizarlas todas Espero Les voy a confesar algo No he estado tan pendiente de la tienda Como regularmente lo hago Obviamente yo he de pensar Que este desafío no debe ser muy difícil Porque tal vez la dificultad Que ellos colocaban antes En los desafíos No es la misma que colocan hoy en día En sentido de la cantidad de piezas Que se debe usar para un auto Imagínense usted el PR Que llegaba El veneno Y el centenario Que así eran más 800 puntos de PR Para todo aquel principiante Que lo logró Siguiendo los pasos Felicidades Porque en realidad Tiene un auto muy bueno Yo recuerdo que en aquel otro El mejor auto Era un Uno de los dos autos Versiones Snoop Dogg Que existen aquí en el juego Oiga Ese señor va Como unir adelante ¿No creen? ¿Qué le sucede a él? Ven acá ¿Eso qué es? ¿Un Supra? Creo que es un Supra Un Supra no le puede ganar A un Músculo americano No mentira El Supra es un auto Bellísimo La verdad Creo que el auto De Nifor Speed De Rápido y Furioso El anaranjado Creo que era un Toyota Supra Si no me equivoco El verdecaña Si era un Mitsubishi Eclipse Creo que incluso En el juego En el Nifor Speed Donde le graban Existe un Mitsubishi Eclipse Que creo que todo el mundo Lo utilizaba ¿No? Todo el mundo Quería ese Mitsubishi Eclipse Ok Dos tickets más campeones Y obviamente voy a esperar Que se reinicie el reloj De las tareas diarias Para mí son las 11 Y 38 De la noche Señores Voy a esperar unos minutos Para que se reinicen Las tareas diarias Y cuando vuelvo Que tengo los tickets Que me van a hacer falta Instalo todas las piezas Que tengo Para ver a dónde Puedo llegar Al PR necesario Igual son solamente Cuatro puntos Así que no creo No llegarse Oigan campeones ¿Y cómo le va Con el Time Attack? Cuéntenme Cuéntenme ¿Cómo les va? Alguien Alguien me había Mandado un video De cuando yo grababa El Time Attack Y la verdad es que Me expresaba Completamente diferente A como lo hago hoy en día Ah ustedes Disculpen campeones La verdad es que En aquel entonces Bueno Tal vez uno Va creando una personalidad De aquí en el canal Mediante esto Oigan De verdad que me encanta La Naptor Es una Mortal Kombat Qué lástima Que hay unos personajes Que están solamente En la temporada online Y tengo que ver Cómo hago Para mostrarlos Estoy anhelando Que me repitan Algo de la temporada online Del Injustice 1 Para poder ganarme Algunos de esos gear Que me hacen falta Lastimosamente Ahorita Mismo está activo Destro De No recuerdo Cómo se llama No era el de Flashpoint O sí No recuerdo Pero hay un Destro Que activa En la temporada online Que Ya lo tengo Así que jugar La temporada Sería como innecesario Porque incluso Ya yo lo tengo Pude fusionarlo Bueno No he fusionado No lo he pasado A la siguiente fusión Pero sí Sí está casi al máximo Wow Sí miren El Toyota Super Tiene más PR que yo Esperemos esto No se torne Demasiado complicado No creo Van a decir Oye Te has ganado Todos los hiperautos Y no te vas a ganar este Claro que sí Este hay que desbloquearlo Yo sentía Un poquito de enojo Aunque el enojo No es bueno campeones Ni la envidia tampoco Cuando les veía Cuando les veía a ustedes Este dos Chargers A todo el que lo tiene Yo no lo tenía Me sentía triste No era parte De mi colección De vehículos Cuidado Pero ya Va a ser mío Va a ser mío Va a ser mío No vas a ser mío Vas a ser mío De verdad Lo voy a lograr desbloquear Y espero que ustedes También desbloqueen El Time A Taxi Una belleza de vehículos Muy bien diseñado La modificación La historia es buenísima Como lo van modificando Poco a poco Ok Vamos a tratar A aprovechar Algo de tiempo En el aire Y algo de nitro También Y algo de derrape Para que Porque todo eso Hace créditos Bueno Por lo menos Casi Uy Esta carrera Podría ser Puede ser repetible Por favor Puedo hacerlo Dígame que sí Dime que sí Dime que sí No Qué mal Ok Me acabo de quedar Sin ticket Y campeones No se olviden De sus tareas diarias Muy importante Básico Sencillo Fácil de hacer Ustedes tienen que Conseguir todo esto Sin ningún problema Así que bueno Campeones Vamos a hacer Una pequeña pausa Y vuelvo Cuando tengo Los siguientes tickets Que son exactamente A ver Son Tres Y eso no es nada En unos minutos Viene ese ticket Así que Pausa y volvemos Campeones Si les quiero un mundo Ok campeones Vuelvo una vez más Vamos a ver Vamos a utilizar un ticket Tengo algo aquí En la tiendita A ver Nueve Tengo un kit En la tienda De la caja de cambio Ya ese kit Lo tengo Pero No sé en realidad Si comprarlo O no comprarlo Son 12 mil Y algo de crédito Mi amigo Xavier Paz Me está dando Unos consejos La verdad Que no lo he vuelto A leer Así que Capaz Y me dice Que no los compre Porque se van a quedar Ahí Vamos a ver Vamos a ver Ok Aunque en la tienda Hay bastantes piezas Que quisiera tener Quisiera comprarlas Todas en realidad Pero lastimosamente No se puede tener Todo campeones Mire Vamos a ver algo Voy a comprar Primero que nada Esta Muy importante Vamos a ver Algo aquí Necesito instalar Y reconstruir Para llegar al PR Ok Y nos lleva Por 3.16 El PRT10 3.18 Ahí está el PR No importa Ok Ya no lo voy a subir Eso Quiero ver algo aquí Ok Aquí está La famosa Caja de cambio Vamos a ver algo acá Quiero intentar Ver algo acá Wow Está subiendo 3.20 El PR No es la idea Cuando hago estos videos La verdad La idea es dejarlo En el PR mínimo Bueno Todavía aquí Incluso no me lo está pidiendo Vamos a ver algo aquí Vamos a ver algo aquí Quiero ver A lo mejor Se va a quedar Trabada en algún momento Porque necesito Subirlo a la siguiente fase Sí Aquí está Se los dije Se trabó aquí Y llevo 3.26 PR A ver Vamos a ver algo En la caja de cambio Y de las otras piezas Que tengo allá Caja de cambio Ya está aquí Llanta tengo allá De la otra Tengo dos Necesito buscar Una pieza en especial Que no tengo aquí ¿Saben algo? Yo lo voy a comprar Con los ojos cerrados Creo que sí Debería Podría 6, 7, 8, 9, 10 Vamos a hacer esto aquí Aunque en realidad Voy a necesitar Las otras dos piezas También Pero vamos a ver Si hago algo De crédito acá Sí No importa Que se quede ahí En realidad Al final Bueno Al final Se va a convertir En crédito Así que Este carro Tiene una estabilidad Que en cierta forma Es buena Es buena Y es mala Es buena Porque casi No se mueve Y es mala Porque no puedo Derrapar La cantidad De veces Que quiero O el tiempo Más bien Bueno Creo que voy a tener Que decidir Si compro La pieza Del turbo O compro La pieza De las llantas Ah bueno Mira Aquí me van a dar Una llanta Aunque la otra Llanta También es Super necesaria Saben por qué No me gusta Hacer el PR Antes de tiempo Porque Cuando abro El siguiente El siguiente día Me encanta Mostrarles Lo que es El PR Que sigue Así Lastimosamente Creo que Cuando se habilita El siguiente día Tal vez Con ese PR Que Alcancé Perdón Como un Kamehameha Puede que no pueda ver Cuál era el PR El día 4 Ahorita vamos Por el capítulo 3 Si no me equivoco Creo Oye campeones Mañana vamos A ver Si hacemos Un pequeño Live De Play O no Battleground A ver Quien se anima A jugar conmigo Mañana domingo Si Mañana domingo Creo que casi Muchos Estamos libres Ok Solo un par De carreras Más Y listo Y frito Campeones Frito Es como Cocinar Patacones Plátanos Papas fritas Creo que voy Por la pieza El turbo Estamos en el capítulo 3 Si exactamente No estoy tan mal Quisiera hacer Los 4000 Eso Para comprar La llanta Pero no creo Que poder hacerlo Quede mejor El turbo Por tiempo Limitado Ok Miren Por el momento Solamente He comprado Dos kits El del motor Y el de la caja De cambio La verdad Campeones Que estos autos Los competidores No corren Casi nada Cuando he estado Haciendo Farmeo Hay una carrera Que estoy utilizando Y llevo Dos autos Como competidores No tienen idea La cantidad De veces Que los he tenido Que chocar Para no pasarlos Porque incluso El auto En la forma En la que En la forma En la que Se encuentra Va mucho más rápido Que yo Estoy tratando De buscar créditos Con todos Esos Roses Y todo eso Wow De suerte Dice Mil y algo De suerte Bueno Me faltó Solo un poquito Para los cuatro mil Pero no importa Aunque bueno Miren Yo tengo un ticket Más Un ticket De más Aunque debería Guardar créditos Capítulo completado Campeones Ok 10 lingotes De oro Para mí 10 planos Más Y me faltan 5 Para llevarlo A la siguiente fase Así que tengo Que esperar 14 horas Para poder ver El siguiente capítulo Y solamente Un día más Para poder Completar Este desafío Campeones No se olviden De sus tareas Diarias Muy importante Oigan Y observen Esto Bueno No creo poder Publicárselos Hoy mismo Pero ya lo van A ver pronto Si Mi pequeño video Sobre toda La recompensa De la temporada Felicidades a todo El que ya lo logró Antes de ayer Un chico me mandó Una imagen Al Instagram Y pude ver eso Así que voy por esos planos Del P1 Campeones Así que campeones Se les quiere un mundo Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia Un abrazo No se desanimen Ustedes pueden Tal vez dentro de poco Tengamos una actualización Si Un abrazo Campeones Saludos Saludos